Sigo esperando el momento, busco más humor Sigo jugando completo, baby, lo lo sé Soy ese desastre que decías Sé que parecía mejor, te lo he vertido de un principio, nena Nos perdimos en el principio, nena Entonces no me corresponde, perdón que la corte Vamos, sal de la quiebra Sigo pisando el risco mientras las ciudades se me vienen por encima Te juro no subo ni el alcohol ni las drogas Pero jamás lo admitiría, na Despierto tarde, loner boy Deshidratado con calor, uh Hace día no veo soy Me tiene flaco esa hoe Rebojo mi trago y pongo sugar Amaray Sugar, leona Tengo más azúcar para rolar Si lo hago mola, ahora todo son rockstar, yeah Ropa de diseño y toda esa mierda Droga de diseño y buena hierba Ni nada de diseño que me celan Estoy fuera nega, no me llega Yo, 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 yo He subido deis Areas Veras En Contreras Tal El Es